Aún queda una semana del actual periodo vacacional. Los niños continúan de vacaciones. Debido a la mayor estancia en casa, los accidentes pueden considerarse en aumento, por lo que es necesario tomar las medidas de seguridad correspondientes. Cuando tenemos niños todavía lactantes o maternales, que son los más pequeñitos, que por ahí gatean o se sientan, vigilar que no les dejen nada pequeño que se puedan llevar a la boca. Recuerden que los niños experimentan mucho llevándose las cosas a la boca, y entonces la intención es que estemos siempre al pendiente de no dejarles ningún objeto pequeño que se puedan llevar hacia la boca. Al mismo tiempo, todo lo que son productos químicos, no dejarlos a nivel de piso, donde ellos puedan tomar, manipular, destapar e ingerirlos. De ahí en delante también los que ya caminan, que ya andan por ahí inquietos de preescolar, pues si tienen alimentos preparando en la estufa, pues preferentemente que no se acerquen al área de la estufa, porque obviamente se pueden derramar los líquidos calientes. Y el resto, pues sobre todo vigilar. Si vamos a andar de paseo en algún lugar, pues estamos ya al pendiente para que el niño no baje hacia las vialidades y tengamos algún percance. En este largo azueto hasta el momento, el número más alto de reportes pertenece al de los adultos mayores y riñas. De igual manera, se hace la recomendación a las personas a que tomen las precauciones en casa para evitar accidentes, vigilando que los niños no estén cerca de las escaleras, conexiones y tinas de agua. En la imagen de Marco Gamis para ERCIG informó, Erika Salcedo.